La Jueza Una de las grandes causas de muerte en Chile es el infarto del miocardio. Para eso tenemos hoy a Carla Díaz, médico del SAMU Metropolitano, con quien vamos a conversar de esta grave enfermedad y que tanto nos asusta. Es una de las importantes causas de muerte en nuestro país. Claro, muy buenas tardes. Carmen Gloria, efectivamente, el infarto agudo del miocardio es una causa de mortalidad importante en Chile. La enfermedad es cardiovascular en general y el infarto registra más o menos entre 7.000 y 8.000 muertes al año. ¡Alto! ¿Qué es precisamente un infarto al miocardio? Mira, un poco como lo muestra la imagen que tenemos acá al fondo de nosotros, el infarto al miocardio es una obstrucción de una de las arterias coronarias. Las arterias que riegan al corazón se llaman arterias coronarias, es su nombre, y cuando se tapa alguna arteria por un trombo, que puede ser un coágulo o un trombo producido localmente, el tejido que está después del trombo se muere porque le falta irrigación sanguínea, no le llegan los nutrientes. O sea, un infarto siempre produce la muerte de la parte del corazón. Efectivamente, siempre hay muerte de una parte del corazón. ¿Y qué debo hacer y cómo detecto que estoy frente a una persona que está sufriendo un infarto? La detección del infarto al miocardio es un tema que en general se realiza en una unidad de emergencia. ¿Por qué? Porque los síntomas más comunes son comunes a varias enfermedades. Hay varias causas que pueden producir síntomas parecidos. Entonces, lo importante es que una persona que tenga dolor torácico, este dolor torácico típicamente se describe como un dolor opresivo, como que a uno le apretaran fuertemente el pecho, que tiene que durar varios minutos, ojalá más de 10 minutos, 20 minutos, de un dolor fuerte al pecho, que se puede irradiar al cuello normalmente o hacia la espalda, que se puede asociar a falta de debilidad de uno o ambos brazos, que se sientan como pesados o cansados. Se puede asociar también un poco a falta de aire, o a síntomas como vómitos, un poco de dolor abdominal, dependiendo mucho de qué parte del corazón es la afectada. Ya. ¿Es verdad esto o es mito de que las mujeres y los hombres tenemos síntomas distintos? No es mito. Es verdad parcialmente. Lo que pasa es que las mujeres tienen más alta probabilidad de presentar síntomas atípicos, que se llaman. Lo que yo le describí recientemente son los síntomas típicos de infarto del miocardio, o dolor torácico que puede ser un infarto. O sea, no todos tenemos los mismos síntomas, entonces. No, en general los ancianos, las mujeres o los pacientes diabéticos se pueden presentar con menos síntomas o con síntomas distintos. Por ejemplo, pueden reclamar más falta de aire o que les cuesta respirar. Por eso es importante que frente a estos síntomas acudan a un servicio de urgencia y sea un médico el que discrimine si el paciente puede o no tener un infarto y no la persona en la casa. Ya. O sea, no esperar. Si una persona tiene ya un malestar en el pecho, partir. Vaya unido o no a los otros síntomas que tú dijiste. Exactamente. ¿Y puede faltar la presión en el pecho de que ellos sientan ganas de vomitar o solo el brazo? Exactamente. Puede solamente, como te explicaba, los pacientes ancianos, las mujeres o los diabéticos se presentan con síntomas atípicos. Entonces pueden tener síntomas que no son normalmente de infarto, pero uno como médico ya sabe esto e investiga dirigidamente el infarto en estos pacientes. O sea, no es tan fácil entonces detectarlo. Para nosotros como personas que sabemos de medicina. Ante los síntomas típicos que yo le comento, lo ideal es que el paciente consulte para poder hacer los exámenes y determinar si efectivamente está o no está frente a un infarto. ¿Y esto por qué? Porque hay tratamiento. Entonces mientras antes consulta la persona, antes se integra el tratamiento y mejor es su pronóstico. O sea, si una persona tiene o está produciendo un infarto al miocardio, ¿puede evitarse que se produzca completamente al recibir atención médica a tiempo? Evitar el infarto una vez que ya se produjo es difícil. Lo que se puede limitar es el área comprometida. Como está tapada la arteria, va a haber una parte a la que definitivamente no le llegó irrigación y esa parte fallece o se muere. Pero hay una parte que se llama área de isquemia, a la que la irrigación sanguínea está disminuida. Esas células están como durmiendo. Y eso es lo que nosotros como médicos podemos, entre comillas, rescatar o salvar de corazón mientras más temprano se instaure el tratamiento. Por eso se habla de que tiempo es corazón, que es una sigla que la tenemos acuñada hace mucho tiempo. Entonces, mientras antes consulte la persona, más miocardio... Disminuye las consecuencias y se puede salvar la vida además. Exactamente. ¿Factores de riesgo que deberían ser preocupantes y que a lo mejor tienen que ver en la incidencia del infarto? Los factores de riesgo son de crucial importancia en el infarto. O sea, en general las personas que tienen infarto son personas con factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son inherentes a la persona y que por lo tanto no los podemos cambiar, que se llaman no modificables. La genética. La genética. Por ejemplo, el antecedente familiar de padres o hermanos fallecidos de infarto de miocardio a edades jóvenes 40 años es un factor de riesgo muy importante para la propia probabilidad de desarrollar infarto. Además, la edad, por ejemplo, mientras mayor es la persona, su probabilidad de tener un infarto también es más alta. En los hombres esta probabilidad aumenta a partir de los 45 o 50 años. En las mujeres aumenta con la menopausa, ¿verdad? También. Sobre los 60 en general hay mayor incidencia. Vamos a fregar por todos lados. ¿Qué otros factores de riesgo son más evitables que yo puedo dejarlo? Las enfermedades cardiovasculares principalmente. O sea, la hipertensión es un factor de riesgo que es modificable. El portar diabetes, el ser diabético también es un factor de riesgo. Una diabetes bien controlada. El sobrepeso. Circunferencia abdominal amplias. ¿Qué más? El tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo importantísimo. Los pacientes tabáquicos tienen mucho más riesgo de producir infarto al miocardio. Es la principal causa de por qué en Chile se infarta la gente también. Es por el cierre. Y son los que fuman, pero también la gente que se ve expuesta al humo del tabaco. No solamente el que fuma, sino que yo al fumar o cualquiera de nosotros... Vivieron un ambiente de tabaco. Vivieron un ambiente de tabaco también nos aumenta el riesgo. Otro riesgo importante es el consumo de drogas. La cocaína es una de las drogas más implicadas en infarto al miocardio y en pacientes jóvenes. Entonces, principalmente esos serían, yo creo, los factores de riesgo más importantes que son modificables y que la persona cambiando su estilo de vida, su dieta y en el fondo manejando bien sus enfermedades de base puede tener controlado esto y evitarlo. Perfecto, pues, Carla. Entonces, como resumen, nosotros debiéramos acudir cualquier síntoma que relacionáramos al imposible infarto al miocardio, acudir inmediatamente o al 1-3-1 a un servicio de urgencia para que sea un médico que determine y así tener posibilidad de salvar la vida o disminuir los efectos. Exactamente. Muchísimas gracias por la información. Ya sabe usted cómo estar preparado y ayudar a su familia o a sus amigos en una enfermedad que tiene una mortalidad tan alta aquí en nuestro país.